Ciertamente es más que criticable que celebremos al descender dos peldaños en las pruebas PISA o el informe PISA, en fin, sobre todo en el área de matemática. No obstante, Roberto Fulcar se atribuye ese logro porque ese informe refleja los resultados del año anterior, que se corresponde al periodo o a la última fase de su gestión en el Ministerio de Educación. Ahora bien, amén de eso, Fulcar habla luego de la más despiadada campaña sucia y aquí es donde comenzamos a entrar en un terreno farragoso. No tanto por Fulcar, sino en la línea de tiempo que él dice esto. Ustedes han escuchado la frase que dice que siempre identifica a quien se beneficia y tenderás entonces al responsable, al victimario. Y Ángel Hernández no llega al Ministerio de Educación solo. Él llega por Raquel Peña y Milagros Ortiz Bosch, pero sobre todo Raquel Peña. Raquel Peña, a su vez, es la representante en el Palacio de los Intereses de Manuel Estrella. Cuando Roberto Fulcar habla de una despiadada campaña sucia, que lo único que buscaba era tener control del gran presupuesto del Ministerio de Educación, él está directamente atacando a Raquel Peña, pero más allá a Manuel Estrella, quien es el principal mecenas de la reelección del presidente Luis Abinader. Este es el tipo de debate público que no le interesa al mandatario porque crea ruido en la reelección. Así como, por ejemplo, está el tema de Manuela TV, que hay un fragmento de las cosas que dice, muy pequeño, que puede ser cierto, pero que solo puede salir de ellos, del grupito que está guisando con el gobierno. Bueno, en pocas palabras, un trabajo de contrainteligencia. Entonces, en esa misma línea, cuando nos encontramos con el principal, digamos, brazo político, hasta hace poco, del presidente Roberto Fulcar, hablando en esos términos, usted puede decir que se soltó Fulcar, porque él sabe perfectamente cuál es la tecla que está tocando. Ese es el tipo de situaciones que hace que un empresario diga, bueno, hay que hacer algo con este hombre. No podemos, o sea, en medio de todo esto, estar hablando de campaña, porque esa campaña sucia no vino de fuera. Esa campaña sucia no fue la oposición. Esa campaña o la saga, el drama Roberto Fulcar vino de dentro, vino del equipo que está detrás del presidente Luis Abinader con Manuel Estrella a la cabeza, que ahora el ministro actual, por cierto, se enfrenta, se enfrenta a la prensa de una forma ya frontal, porque hay una intimación hacia Alfredo de la Cruz, el colega, y hacia Nayisha Ede, rumbo de la mañana y el sol de la mañana, respectivamente, por el tema del INAFOCAN, que es un instituto que pertenece al Ministerio de Educación, que tendría unas contrataciones con la universidad abierta para adultos, pero resulta, dice Ricardo Nieves, y aquí la cosa se pone como más interesante, que eso es falso y que esos contratos vienen de lejos, o sea, vienen de otras gestiones, y que el ministerio como tal suele contratar a las universidades, en este caso, exceptuando a la Universidad OIM, que es propiedad de la familia Abinader. Pero aquí vamos con lo que plantea Elvin Castillo, de que tratándose del ministro, lo correcto era que él no le diera continuidad a eso. Y ahí tenemos un debate interesante que habría que ver cómo en la justicia, en caso de que eso escale al más alto nivel, va a terminar. También está involucrado RCC Media en la persona de Antonio Espallate, esto no es nuevo, los dueños de medios suelen estar bailando siempre en las demandas que se hacen. Pasó en decenas de ocasiones con Bienvenido Rodríguez y Alvarito y el equipo del gobierno de la mañana, y tú agarrar y meter a un dueño de medio, con eso lo que buscas es tratar de tener un elemento interno con el cual tú puedas hacer presión, porque eso incluso está incómodo. Al dueño de medio no le gusta sentir como que está teniendo que ir a un tribunal por un asunto de que a un empleado o talento de él se le fue la lengua, fue ligero, etc. Aunque en este caso aquí no hay difamación. Yo entiendo que aquí no hay difamación simplemente porque sí tenemos en efecto la consumación de un contrato. Ellos pueden alegar que eso viene, viene de atrás, viene de otras gestiones, pero en todo caso la otra parte puede y va a alegar que en tiempo presente se dio un pago de, en este caso, 60 millones de pesos y que ese pago se le hizo a la universidad de la cual el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, es propietario. O sea que no veo cómo el ministerio pueda pretender en esta vuelta o en el FOCAM, porque la demanda no la hace el ministerio, la hace el bendito instituto en cuestión. Entonces hay un pago en tiempo presente. Y si bien es cierto que el asunto viene de lejos, viene de otra gestión, no se puede hablar aquí de difamación ni de injuria. O sea que ese caso, como yo lo veo, como dicen, no va a caminar. No va a caminar. Ahora, sí queda el enfrentamiento que se da justo después del tema PISA. Parece ser que al ministro, aunque hable en términos positivos, el tema en cuestión no fue tan de su agrado. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas. En fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronics RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronics RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes, estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000, esa es la meta para el próximo año, así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora, pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fondo Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí sí, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el lotedón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Bien, te lo te doy. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Y es la pregunta para mí que sale del esquema del cuadro y pone en jaque la situación, y es quién es el socio real de Jorge Gómez. O sea, cuál es el socio que tiene Jorge Gómez que lo hace sentir tan empoderado de decir todo esto, que lo hace sentir tan empoderado de saber de que eso no va a trascender, tan empoderado de que evidentemente se está manejando esa situación para que esta información no pase de ahí mediáticamente y que no haya una persecución legal. Yo dije aquí que el hecho de que Carlos Pimentel sancionara ese contrato para eliminarlo es para eliminar esa traba burocrática de que haya una evidencia física de un dolo. Si tú cancelas el contrato y devuelves el dinero, entonces no se ejecutó y puede haber una sanción civil o administrativa, más no penal. Y eso evidentemente comulga con tapar lo que está pasando. Entonces, ¿tiene Jorge Gómez el poderío en este país para hacer algo así? Yo no lo creo. O sea, una persona con suficiente poder en este momento para hacer algo tiene que ser una persona, escuchen bien, muy cercana, muy cercana al presidente de la República. La única forma que yo veo que esto pueda fraguarse de esta manera. Y digo cercana al presidente de la República porque tú no solamente tienes que tener poder económico, sino poder político. Y tiene que ser cercana porque es la única forma de que el gobierno deje que se maneje esta situación como se está manejando. Esa es la pregunta del milenio de quién es. ¿Quién está detrás de Jorge Gómez? Que explotó este lío con el Intran. Y se está manejando de forma tal que Hugo, que es el responsable de la cara visible de la institución, está en su casa tranquilo, pidió una licencia y se fue para su casa. Y Jochi, que ha sonado en toda esquina, anda libre, dando entrevistas, diciendo de todo el mundo. Y Carlos Pimentel barajando, barajando, barajando. Barajando y no pasa nada. ¿Quién coño es el socio de Jochi Gómez? ¿Quién está detrás de esto que tiene ese poder para que este escándalo, este show esté así mediáticamente y no pase nada? Ni se susurre, es fulano, me engano. Tú tienes una prueba allí con el asunto de Alicia Ortega. Este señor se despacha con todo lo que ha dicho sobre Alicia Ortega. Y Alicia Ortega, una periodista, tiene que callar. Silencio. El gobierno, el Ministerio Público, ha callado también. Claro. ¿Por qué ha callado? Te doy una pista. ¿Por qué ha callado? Por la muestra que ha soltado públicamente Jochi Gómez al decir, miren todo lo que sé, de Alicia Ortega. ¿Qué no sabré de ustedes? Tiene información. Es información. Maneja la información. Con eso él tiene el power. No, no, no. El tema. Tiene el power. Se sentó ahí con Eddie Febler y le dijo, yo soy el dueño. Yo soy el dueño de la empresa. Yo no soy ganante. Eso es mentira de ellos. Pero ellos, yo soy el dueño de la empresa. De 100%. Porque el otro 20 era para la administración, el gerente. Yo soy el dueño. Se dio el lujo, el ojo, de decir esa mierda. Sí, pero eso no es información. Y se dio el lujo de decir, ¿hay algún problema con el contrato? Está bien, yo lo devuelvo. El 20% que me dieron, 200 y pico de millones, yo se lo devuelvo. Mi hermano, eso es tener poder. Yo creo que en este país no funciona solamente con manejar la información. Eso tiene poder, pero no es de él. No la información. ¿Qué poder tiene él? Mira, si fuera llegado al presidente de la República, como tú dices, por ejemplo. Ajá. Coño, no tuviera bajo perfil, viejo. No, pero mi hermano, es que, escúchame, analice lo siguiente. Ya el escándalo explotó, ¿verdad? Ya explotó. Y está en el medio el gobierno. Porque Hugo es funcionario del gobierno y una ficha de los Mejías, de Carolina. Mira, entonces, si Hugo está en medio de ese escándalo, este tipo tiene la cachaza de hacer eso públicamente. Lo más factible para el presidente explotarlo, sometanlo, que se calle y tránquenmelo. ¿Por qué no lo hacen? Mira, mira, mira. ¿Qué información tiene de Luis? Ninguna. Lo que tiene incidencia en el gobierno. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Le extendemos la invitación a Ocho y Gómez para que venga aquí a la Quinta Pata. Y aquí sí lo vamos a dar a hablar todo lo que él quiera. Todo lo que él quiera. Venga aquí para que diga su verdad. Aquí no lo vamos a cortar. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, El Charro Bachatero, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.